¡SÁNGUCHE! ¡Hijos del mundo de Roma, chañé! Escuchamos el time de Dominga, estamos con Juan, ¿vale? Bienvenidos a SÁNGUCHE. Señora que trabajaba en mi casa, que me crió, que se llama Demetria, y ella me contaba. Cuando llegaba la tarde, ella se ponía a planchar y yo estaba al lado de ella y me contaba la telecita, el tres pin, el hombre que se bañaba en fuego y cosas así como el alma mula y los aparecidos. Entonces, a mí me gusta volver y recontar las historias estas. Por ejemplo, en el disco nuevo está la leyenda de Crespín, que es una leyenda muy interesante, pero que también era muy antifeminista porque era, digamos, una mujer que se transforma en pájaro porque abandona a su marido y en vez de cuidarlo se va a bailar también. Pero yo lo hice como un matrimonio igualitario. Es decir, dos chicos, Crespín, que lo deja a su marido enfermo y se va a bailar. Es como giros, giros para contar la misma historia pero de otro modo. Somos sol, somos salinas. Somos viento norte, somos luna inmensa sobre las piscacheras. Somos pájaros en el aire, las manos de una madre. Somos cactos y jilqueros, tucutucos y pinalares. Somos goyuyo, somos mantras de chicharras. Somos bairamoyes que a los cielos se levantan. Somos el padre de Atahualpa, de Atahualpa. Somos rosquetes, tartillas, pan casero, empanadillas. Somos asados interminables de buen vino amantes. Somos almamulas, nelecitas, alamancas. Somos cantos, somos termas, somos jacinto piedra. Somos de Europa, de Asia, de las Américas. Los indios que nos preceden en estas tierras. Somos migrantes, somos santiagueños. Estamos por todas partes. Somos calor insoportable, somos sequía extrema. También somos gato, escondido en chacarera. Somos traviesos juegos, a la hora de la fiesta. Tus calgarroba y mis poluas son chas y gallaretas. Somos tres de los pocas, de la mano. Somos llanarcas, cacuyas y abejas quellas. Somos aire fresco, no es bellas. Somos aire fresco, no es bellas. Somos la sangre de los pocas, derramada. Somos nubes, quellas. Somos lana, y quellas de lasermas, so Sul flows. Somos ahir fresco, no es bellas. Somos angarcas, cacuyas y abejas quellas. Somos air fresco, no es bella, no es bella. Somos Ixto, somos Mansi, los Osa de Mandara, los de Soncho, los de Forres, Fernández, Ojo de agua y ventral. Somos alegrías, somos tristezas, somos subterráneos, somos energías. Somos ríos de agua dulce con playas de arena, somos quebranchales sin fin que se pierden en la selva, que se pierden en la selva, en la selva. Amén.